¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Más de 30.000 personas en el Estadio Monumental para el saludo de los jugadores de Universidad Católica por el título de la Copa Libertadores de América a Colo-Colo. La plana directiva, el cuerpo técnico y todos los jugadores, tanto los titulares como los de la Banca Católica, felicitando a los grandes futbolistas salvos que le han dado este título al fútbol chileno. Colo-Colo con Leonardo Soto, con Leonel Herrera desde el arranque, Jaime Pizarro con Toledo, el regalo de Universidad Católica, el homenaje a Colo-Colo, Hernán Silva, el árbitro, y también el recuerdo para Raúl Prado Cadavada en mano de Julio Martínez a Eduardo Meniquiti y comienza el partido. Pero está en profundidad en el primer minuto de juego y Herrera ya inquieta a Toledo. Pizarro, sector derecho, Bartichotto. Disputa la pelota con Ovalle y con Del Solar y ahí ya es derribado. Cuando discuto algo porque me parece que tengo razón. En esta acción vamos a ver que la pierna izquierda de Del Solar toca el pie izquierdo de Bartichotto. Penal no sancionado. Daniel Morón para Lizardo Garrido. 11 minutos de juego. Garrido por la izquierda, Marcelo Bartichotto. Leonardo Soto de primera, Bartichotto. Lo sigue Jorge Contreras. Rubén Martínez se va solo, elude a Toledo y es el gol de Colo-Colo. Veamos ahora con mucha calma. Es Bartichotto quien toca la pelota, no Jorge Contreras. Por lo tanto, Rubén Martínez estaba en una posición fuera de juego. La cámara desde abajo aclara la situación. Rubén Martínez, los reclamos de Católico. Minuto 18, Peralta con la pelota, Tupper la recupera, la juega en profundidad a Percudani. Con pierna derecha, logra la igualdad. En el momento que pierde la pelota, Peralta, Tupper y Percudani. En el 1-1, 18 minutos de juego. Buenos pasajes, Católica. Parragué, la pared, con Jorge Contreras, Parragué y se luce Daniel Morón. Otra vez Colo-Colo por el sector izquierdo. Gran enganche y violento remate de Javier Marga. Minuto 34, Ovalle con la pelota, Percudani, Pizarro y el patadón de Percudani a Pizarro. Le van a mostrar tarjeta amarilla y debió haber sido por lo menos rosada porque el golpe fue realmente violento. Y ya en la segunda fracción, el coque Contreras, Ovalle, y hace el gol con la mano Percudani. Lo anuló el árbitro, pero esa mano involucraba una tarjeta amarilla que debió haber sido expulsión. 12 minutos de segundo tiempo, Pizarro-Bartichotto, Pizarro choca con el solar, se va a Leonel Herrera y de derecha convierte el segundo gol de Colocón. Tres solo y se la toque al lado derecho de Pato Toledo. Este gol es para el fútbol. La reiteración del toque de derecha, la pelota rebota en las piernas de Toledo y suavemente es el segundo gol de Colocón. A esa altura jugaba mejor el elenco campeón de la Libertadores. 10 minutos después, saque lateral, Ramírez a Pizarro. Guerrera, Bartichotto, elude a del Solar, pasa entre Ovalle y Lepe, Arco, Toledo y Rubén Martínez con pierna derecha logra el tercer tanto para Colocón. Ahí la reiteración, la jugada completa del gran gol logrado por Colocón. Rechazo de Eduardo Vilches, contragolpe Colo-Colo, Leonel Herrera, abre sobre la izquierda Jaime Pizarro, la corre Rubén Martínez, Vanres Romero, el centro y anticipa todo el mundo. Marcelo Bartichotto a los 28 minutos para el 4 a 1 de Colocón. Reynoso con la pelota, el centro, Coque Contreras se la pone ahí a Percudani que eleva por sobre el travesado. Jaime Pizarro por la derecha, Bartichotto, que voleo Rubén Martínez y Toledo que sale. Bartichotto nuevamente, Leonel Herrera, desde ahí exige en forma total al Patricio Toledo. Creo que el segundo gol marcó el trámite del partido. Ahí nosotros nos paramos mal en la cancha después en busca del empate y ya en base a los contragolpes Colo-Colo nos liquidó el partido. Salimos con deseo y creo que ganamos que fue una victoria con mérito y que fue una victoria justa. 73. Un equipo que por ganarle a Botafogo en el Maracaná recibió 100 dólares de premio por jugador. Otros tiempos. De lo que estábamos concentrados en el centro lo veníamos a hacer. En el estadio Santa Laura Unión Española enfrenta Deportes Concepción uno de los equipos chilenos en Copa Libertadores de América. Adomaitis rechazo de latín Lichón ruso y que atajada de prono en los primeros minutos cuando jugaba mejor el elenco visitante. Rechazo de prono empieza a aparecer Unión Española Aníbal González Marcelo Vega y logra controlar Villamil. José Luis Sierra en el pase profundo Aníbal González Marcos Rojas y es penal. Don Sergio Bacchus el juez lo decreta. Veamos en cámara lenta le pone el cuerpo a Aníbal González y allí entre el empujón y el redado en las piernas cae Aníbal González. José Luis Sierra convierte la apertura a la cuenta a los 22 minutos para Unión Española. José Luis Sierra en el pase profundo se va Aníbal González el U de Villamil y es el 2 a 0 45 minutos de la primera etapa. Nos pareció bien habilitado Aníbal González. Hay que recordar que actualmente la línea no es fuera de juego. Segundo tiempo Sandro Navarrete en el pelotazo Aníbal González frente a Oscar Lepe gran jugada y hay infracción pero vean que es fuera del área en la repetición en cámara lenta lo veremos ahí va Aníbal González la gran jugada de Aníbal González ahí lo faulea Lepe pero luego lo suelta la infracción es fuera del área cae dentro Aníbal González se decreta el lanzamiento penal lo ejecuta Sandro Navarrete y es 3 a 0 triunfo justificado por Unión Española en la segunda etapa Concepción terminó con 9 Palestino recibió a O'Higgins atención con esta jugada trejos al quiero del equipo rancaguino ante un saque defectuoso Nelson Soto que recupera la pelota salva trejos y Bianchi a los 29 minutos abre el marcador para Palestino la reiteración de la apertura del marcador O'Higgins al ataque contraataque de Palestino pelota en profundidad para Nelson Soto mantiene la pelota Bianchi Vasconcelo y Guevara en un gol de Baby con la forma en que dentro del área tocaron los jugadores de Palestino para los 42 minutos ponerse en ventaja 2 a 0 un golazo sin duda minuto 74 despeje de la defensa de Palestino pelota jugada en profundidad Francisco Heller es el que habilita la posición de De Luca y logra así el descuento para O'Higgins la pelota en profundidad el control de De Luca y el finiquito para el 2 a 1 pelota en profundidad empujan a Palma dentro del área Francisco Heller sanciona la falta anulando ese gol de O'Higgins y en el minuto 90 este tiro de esquina una serie de cabezazos ahí dentro del área y en última instancia Baroni establece lo que fue el marcador final Palestino 2 O'Higgins de Rancagua 2 en Osorno 4.950 personas y arbitraje de Luis Navarrete para la primera victoria de Cobreloa Luis Guarda entra por la derecha Manotea Reyes y aparece Marco Antonio Figueroa como un fantasma como le decían en México a los 18 minutos para abrir la cuenta para el elenco de Calam esta es una acción discutida os ven gol de Osorno de José Luis Sánchez pero veamos y correctamente Luis Navarrete la cobra y anula el tanto Juan Covarrubias ante pase de Marco Antonio Figueroa 76 minutos de partido 2 a 0 para Cobreloa y ahora va a ser Luis Abarca proyectado en ofensiva quien aprovecha una serie de rebotes y el seleccionado nacional anota el 3 a 0 para el conjunto naranja Luis Abarca el gol del honor de Osorno va a llegar a los 88 minutos luego de este penal que decreta Luis Navarrete ejecuta Leo Barrientos ataca os ven y convierte no de penal de jugada Barrientos 1 a 3 y cuando terminaba el partido esta jugada Luis Guarda Ortega el pase atrás y Carlos González le da la tranquilidad al equipo de Fernando Cavalieri quien opina así de esta primera victoria por eso le pedí absoluta tranquilidad y sabía yo que Osorno iba a perder un poco el respeto iba a desarmarse atrás que es lo que hizo apenas le hicimos el gol y con el contragolpe lo matamos porque tenemos gente gente muy hábil muy desequilibrante en Viña del Mar se presentó el líder de la competencia oficial como es Antofagasta y solo consiguió igualar ante Everton de Viña del Mar 0 a 0 buena actuación del equipo Viña Marino constante presión sobre la valla de Marco Cornés y buena actuación del arquero antofagastino una oportunidad para Antofagasta tiro libre de Olmos rebote y Jorge Cortés que salva su valla Baez en la insistencia Gino Cofré Marco Cornés de nuevo se queda con el balón y una vez más insistencia de Pedro Pablo Díaz observen hay infracción sobre Araos sigue Díaz salva la defensa de Antofagasta así se defendió el puntero del fútbol profesional y al final Llanos Olmos y Jorge Cortés en la cuarta región un partido clásico 10.000 personas en el estadio Francisco Sánchez en Rumoroso juez del partido Iván Guerrero infracción sobre Marzán y el mismo Marzán para el 1 a 0 en los 12 minutos ante juego era la tarde de Coquín Bonido y todo lo define en el segundo tiempo de juego observen hay infracción sobre Ronaldo un poco tardío el cobro al juez señor Iván Guerrero y el tiro libre que va a ser efectivo Pedro González hasta el año pasado en Unión Española perfecto lanzamiento nada puede hacer el arquero con Mesaña así Coquín Bonido en los 80 minutos se ponía en ventaja por dos tantos a cero ya había un gol más observen con atención cuatro minutos después Ronaldo Cristiano Holguín el toque para Pedro González y la aparición final de Holguín ganándole a la defensa para decretar el 3 a 0 con que ganó Coquín Bonido a su clásico rival Deportes La Serena tarde gris y fría en el estadio regional de Concepción y poco público pagaron solo 1.710 personas y la recaudación no alcanzó a llegar a los 900 mil pesos un resultado justo para un partido en que el visitante no solo vino a defenderse sino que además tuvo intentos ofensivos utilizando el contragolpe pero aquí Jaime Bahamondes estuvo a punto de abrir el marcador en contra de su propio equipo y en la segunda etapa Fernández Vial continuó presionando el horizontal ahogó el grito de gol desde el bando vecino y Pajón debió un segundo intento y este es Cortés quien obligó a lucirse al meta Zapata y a los 38 minutos otra buena posibilidad para Vial García sacó la pelota desde la misma radio de gol ante el lanzamiento de Amati Fernando Vial que el 15 de este mes celebra sus 88 años tuvo la pelota y las mejores posibilidades pero no tuvo la claridad suficiente para doblegar a Jaime Zapata Wander regresó con un valioso punto desde Collao en El Salvador Cobresal recibió a la U Alper Fernández y el travesaño salva el arco defundido por Llávar atención con ese saque de Fournier lo dejan dar bote Pepe Castro en Palma en forma justa vence a Llávar y establece el 1-0 que fue a la postra el resultado final ahí la reiteración del gol que le dio el triunfo a la Universidad de Chile y la텐 pero lo dejan a las levesaño